Oh-oh-oh-oh Sabes que guardo este diamante Que brilla solo cuando te acercas Tiene un poder natural Como el sol que calienta El mundo, mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma Y cubre todo Como si bailaras Con el ritmo del corazón Del mundo, mundo Porque eres todo Y eres más Porque eres todo Y eres más Porque eres todo Y eres más No Nunca te mentí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Dentro de mí Guardo tu amor Mi cariño fiel Y amor de tu luz Sobre mi ser Nunca te juro vida Nunca permitiré que alguien te haga daño Ya no sufrirás Ya no sufrirás aunque tenga que pelearme con el mundo Mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailarás Como si bailaras con el ritmo del corazón Del mundo Mundo Porque eres todo Y eres más Porque eres todo Y eres más Porque eres todo Porque eres todo Porque eres todo Y eres más No Nunca te mentí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Dentro de mí Guardo tu amor Mi cariño fiel Diamante tu luz Sobre mi ser Nunca te mentí Nunca te mentí Nunca te mentí Nunca te mentí Siempre te mentí Siempre te mentí Mi mundo sos vos Dentro de mí Guardo tu amor Mi cariño fiel Diamante tu luz Sobre mi ser Sobre mi ser Sobre mi ser Sobre mi ser Sobre mi ser